Castilla-La Mancha va a abrir los comedores escolares en Navidad a casi 3.700 alumnos en situación económica desfavorecida. Aunque aún se están incorporando más ayuntamientos, hasta el momento son 26 los consistorios que han suscrito el convenio con la Junta de Comunidades. Para estas Navidades casi 3.700 alumnos y alumnas de Castilla-La Mancha van a comer en los comedores escolares, siendo en torno al 80% los alumnos que tendrán cubierto el menú al 100% y el 20% al 50%. Por provincias, la de Toledo es la que más alumnos va a atender. Poco a poco se va implantando no solo el servicio de comedor, sino que esa medida de acogida que va asociada al servicio. En otro orden de cosas, el consejero también ha destacado que, con respecto al pasado año, el número de becas de comedor escolar en Castilla-La Mancha se ha incrementado en casi 2.400 escolares. Los dos últimos cursos se han abierto 45 nuevos comedores escolares hasta los 363 comedores actuales.